Bien, vamos a continuar con el tema de termodinámica. Voy a compartir, como siempre, la pantalla, a ver cuál es. No sé si es esto. Vamos a ver algunos problemas de termodinámica. Bueno, yo había comentado algunas estrategias para la solución de problemas. No sé si alguien se acuerda. ¿Cuáles son las estrategias para la solución de problemas? Número uno, ¿cuál era? Número uno, ¿alguien se acuerda? Para la solución de problemas de física y en general de todo, el número uno de todo. ¿Qué? ¿Perdón, más fuerte? Preguntarnos el qué. Bueno, está bien. Bien, ¿otras ideas? Ver bien el problema. Bien, también. Es importante leer el problema. ¿Otro? ¿Sacar los datos? Anotar los datos, correcto, de acuerdo. ¿Otro? Plantear un esquema. Excelente, digo, no esquema. Bueno, está bien. Todo lo que han dicho está bien. Pero hay dos que son muy importantes. El primero es la actitud. La actitud. O el compromiso. Compromiso es decisión. Acción. ¿No? El compromiso. La actitud. ¿Por qué hay algunos? Ustedes no. De otros grupos dicen. Ah, no, yo me chipo. No sé. No entiendo. No voy a poder. Ese pensamiento negativo se cumple. Como también se cumple el pensamiento positivo. Yo puedo. Es sencillo. Lo voy a resolver. Eso es muy importante. El pensamiento. Aún en esta situación de pandemia, hay gente que se asusta. Si me contagio, me muero. Se va a morir. Seguro. Pero usted dice. No me voy a contagiar. Se va a cuidar. Y si se contagia, me voy a sanar. Se va a sanar. Es importante el pensamiento. Es muy importante. Número uno, la actitud. Segundo, ya para física. Dominar los conceptos teóricos. Dominar. ¿Qué estudia la termodinámica? ¿Cómo se define el rendimiento? ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? ¿Cuándo se llama proceso isocórico, adiabático, isobárico? ¿Qué es proceso? Entonces, eso es muy importante. Muy importante. Y después, todo lo que han dicho. Después, todo lo que han dicho. Leer bien el problema, anotar los datos, hacer un dibujo, buscar la fórmula, cambiar los niveles. Todo está con esto. Pero el primero es la actitud. Y el segundo, dominar la parte teórica. Dominar. Entonces, espero que estén estudiando toda la parte teórica. Hemos visto nosotros, por ejemplo, aquí he vuelto a copiar esto para recordar. la ecuación del trabajo con cambio de volumen. Hemos visto cuál es la ecuación del trabajo termodinámico con cambio de volumen. ¿Cuál es la fórmula cuando el proceso es isobárico, de trabajo? ¿Cómo es el trabajo cuando es un proceso isocórico? Es cero. Cuando es isotérmico y cuando es adiabático. Hemos visto, por ejemplo, la primera ley de termodinámica que dice el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema o en un incremento de energía interna o en un incremento de energía interna, o en los dos. El rendimiento de una máquina térmica es la relación del trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Entonces, estos conceptos teóricos es importante que lo estudien, lo repasen, lo memoricen, porque no hay milagros en este tema. Hemos visto también la ecuación de estado de un gas ideal que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante L por la temperatura. O la relación de estas tres variables termodinámicas para un proceso termodinámico. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y en el caso de un proceso adiabático, la presión 1 por el volumen 1 elevado a gamma es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a gamma. Entonces, es importante que sepan la parte teórica, porque de lo contrario habrá más dificultades. Bueno, en todo caso, iremos empezando. El mismo gráfico que había puesto la clase anterior he puesto como un problema. Problema número 1. Las condiciones iniciales de un gas son presión 1, 6 atmósferas, volumen 1, 5 litros, temperatura 1, 150 grados Kelvin. Experimenta los siguientes procesos. Primero, se expande isotérmicamente hasta 20 litros. Segundo, se comprime isobáricamente hasta el volumen inicial. Tercero, se calienta isocóricamente hasta la presión inicial. Calcular el trabajo en cada etapa y el trabajo neto. La gráfica era esta. Y ya está la gráfica hecha. Porque otra pregunta hubiera podido ser dibujar el diagrama de presión versus volumen y hubieran podido dibujar esta gráfica con los datos que también se puede, pero no importa. Entonces voy a anotar primeramente las variables termodinámicas. Aquí. Vamos a anotar las variables termodinámicas. Y lo voy a hacer en un cuadro. A ver. En una tablita. Proceso, presión, volumen, temperatura. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Aquí podemos anotar el proceso. Proceso. Aquí podría ser la presión. Será en atmósferas. Hemos puesto atmósferas. Aquí anotaremos el volumen. Hemos puesto el volumen o no. Creo que sí. En litros. Volumen en litros. Con minuscule. Litros. Y la temperatura en grados kelvin. Y la temperatura en grados kelvin. Bueno. Entonces podemos hacer esta tablita de presión. volumen en litros en litros. Y temperatura en grados kelvin. Bien. Entonces. presión uno, seis atmósferas. Volumen cinco. Y temperatura ciento cincuenta. La condición uno. Presión. Seis. Volumen. Cinco. Y temperatura. Ciento cincuenta. Estas son las condiciones iniciales uno. En el punto uno. Pasa el proceso hasta el punto dos. Y luego al punto tres. Y bueno. Vuelve al punto uno. Que sería lo mismo. Pero no importa. Entonces. Proceso uno. Se. expande isotérmicamente. ¿Qué quiere decir isotérmicamente? Alguien puede responder. Que la temperatura es constante. Muy bien. Entonces. Aquí. Si la temperatura en el punto uno. Era. Ciento cincuenta grados. La temperatura en el punto dos. Será. Ciento cincuenta. Grados. Entonces. Eso es importante. Estamos viendo el primer proceso. La temperatura es. Constante. Además. 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 ¿Qué más dice? Se expande isotérmicamente hasta veinte litros. Ah. Entonces. El volumen en el punto dos es. Veinte litros. No se conoce la presión. Vamos a calcularlo. Este es el primer proceso. Primero. Lo que pasa es eso. Segundo. Se comprime isobáricamente. O sea. Del dos al tres. Es isobárico. ¿Qué significa isobáricamente? Presión constante. Presión constante. Entonces. La presión aquí. Es. En el punto tres. También será veinte. Como la presión del punto dos. Esta presión. Para un poco desaltar. Lo estoy poniendo de color diferente. Que es isobárico. Es hasta. Veinte. Hasta el volumen inicial. ¿Cuánto era el volumen inicial? ¿Cuánto era el volumen inicial? Perdón. Aquí he puesto mal. He puesto mal. A ver. Vamos a ver. Primero se expande isotérmicamente hasta veinte litros. Está bien. Hasta veinte litros. Y temperatura constante. Es importante. Luego. Se comprime isobáricamente hasta el volumen inicial. El volumen inicial es cinco. Aquí era cinco. Esto está mal. No conocemos. La presión. Pero aquí es. Se comprime hasta cinco. El volumen de tres es cinco. La presión no se conoce. Vamos a calcularlo. Tercero se calienta isocóricamente hasta la presión inicial. Isocóricamente. Entonces aquí sí. Aquí sí es cinco. Hasta la presión inicial. Seis. Bueno. He anotado los datos de tabla. Los datos de tabla. Entonces calculamos las variables que faltan. Por ejemplo. Aquí nos falta la presión dos. No se conoce la presión dos. Entonces cálculo de las variables que faltan. calcular las variables o los de presión, volumen, temperatura que faltan. Por ejemplo. En el proceso. Vamos a hacer la coma minuscular. En el proceso uno a dos. Dijimos. Es una compresión isotérmica. El proceso de uno a dos es una. Perdón. Una expansión isotérmica. No necesito ponerlo, pero lo pongo si quieren. Expansión. Isotérmica. Expansión isotérmica. El proceso de uno a dos. Y la fórmula que nos da a la relación es esta. Es esta. Como la temperatura es constante. Se va a simplificar. La temperatura. Isotérmico. ¿Qué significa? Que la temperatura uno. Es. Igual. A la temperatura dos. Isotérmico. La misma temperatura. Y por ese motivo. Se va a simplificar la temperatura. Se va a simplificar la temperatura. De modo que se cumpla la ley de Boyle. Aquí se va a simplificar la temperatura. Si quieren esto lo vuelvo a copiar aquí. La temperatura uno. Es igual a la temperatura. Dos. ¿Y qué queda? Va a quedar. Que. Presión uno. Por volumen uno. Es. Igual. A presión dos. Por volumen dos. Ya. Eso es. ¿Qué no conocemos? La presión dos. No se conoce la presión dos. Entonces. Encontramos la presión dos. Despejando presión dos. Si quieren despejan primero o directamente como quieran. O como puedan. Pueden despejar o. Ya. Presión dos. Como quieran. Eso ya. Dejo a su criterio. La presión uno es seis. El volumen uno es cinco. La presión uno es seis. El volumen uno es cinco. Y el volumen dos. Es veinte. Veinte. ¿Cuánto será la presión dos? Uno coma cinco. Gracias. Uno coma cinco atmósferas. Eso es. Entonces hemos calculado aquí la presión dos que sale uno coma cinco. Como ya la unidad está aquí arriba no estoy poniendo atmósferas. Uno coma cinco. Esto hemos calculado. Y. Decía. El proceso dos se comprime isobáricamente. Isobáricamente. Ah. Entonces aquí también la presión va a ser uno coma cinco porque es isobárico. Uno coma cinco. Bueno. Hemos hecho entonces. Desde el quiero. Voy a. A. Demarcar un poquito. El primer proceso es isotérmico. A temperatura constante. El segundo proceso es isobárico. A presión constante. Presión dos. Uno coma cinco. Presión tres. Uno coma cinco. Y el último proceso es a volumen constante. Volumen uno. Cinco litros. Volumen. Tres. Cinco litros. Bueno. Tome en cuenta ese detalle que yo estoy escribiendo con. Resaltador. Nos falta la temperatura tres. Nos falta la temperatura tres. Entonces otra vez hacemos aquí esta relación. presión. Aquí hemos hecho en el proceso uno dos. Hemos calculado. La presión dos. Ahora en el proceso dos tres. Nos falta la temperatura. En el proceso dos tres. De dos a tres. De dos a tres. Aquí está en la gráfica. Es una compresión. El volumen disminuye. Compresión. Esto vamos a. Corregirlo. Compresión isobárica. Compresión isobárica. Compresión isobárica. Porque. La presión. La presión. La presión dos. Es igual a la presión. Tres. Entonces. Tomen en cuenta. Este detalle. Estamos hablando aquí. De este proceso. De compresión isobárica. Aquí. De dos a tres. Con presión isobárica. La presión es la misma. Entonces. Entre dos y tres. Aquí. Otra vez. Colocamos. Esta. Esta fórmula. Donde está la fórmula. A es esta. Esta. Pero esta vez. Es entre dos y tres. Esta era entre uno y dos. Ahora. Aquí. Hacemos entre dos y tres. Haremos así. Y ya estaba ahí. Ya. Ay, ay, ay. Ya. De dos a tres. Tres. Presión tres. Volumen tres. Hice mal. Es aquí. Presión tres. Volumen tres. Y temperatura tres. Entonces. De dos a. Tres. Bien. Esto está de más. Ya. Noten que aquí. Estamos haciendo. Entre dos y tres. El proceso dos y tres. Es a presión constante. La presión dos y tres es constante. Se va a simplificar. Y cuando se simplifique la presión. Queda esto. La presión dos se va a simplificar. Y la presión tres se va a simplificar. Ya. Conocemos las temperaturas y hacemos. Estamos buscando la temperatura tres. Estamos buscando la temperatura tres. Volumen tres. Pueden despejar directamente. O si quieren. Vuelvo a hacer como hice anteriormente. Volumen dos. Veinte. Volumen tres. Cinco. Volumen dos. Se me fue todo. Es solamente esta partecita. Volumen tres. Cinco. Temperatura dos. Ciento cincuenta. Seguramente ustedes lo están haciendo más deprisa en su cuaderno. Hasta que yo esté viendo esto. Temperatura tres. ¿Cuánto sale? Treinta y siete punto cinco Kelvin. Gracias. Treinta y siete coma cinco grados Kelvin. Esto es lo que hemos sacado. Treinta y siete coma cinco. Y la presión uno ya conocemos. O la temperatura uno va a ser igual ciento cincuenta. Porque aquí la temperatura uno es ciento cincuenta. Es lo mismo. Eso es. Bien. Una vez que hemos llenado todos estos datos en el proceso. Hemos llenado todos los datos en el proceso. Entonces. Ahora vamos a calcular el trabajo en cada etapa. Hemos calculado las variables faltantes. Depresión, volumen y temperatura. Lo que faltaba. Hemos calculado para completar la tablita. Esta depresión, volumen y temperatura. Hemos calculado las variables faltantes. Hemos calculado las variables faltantes. Hablamos. Vamos al trabajo. Trabajo. En cada etapa. Trabajo en cada etapa. en 1 y 2 dijimos entre 1 y 2 ¿qué tipo de proceso es? isotérmico isotérmico aquí está proceso 1 y 2 es isotérmico y la fórmula del proceso isotérmico de trabajo es esta isotérmico es esa aquí diremos el trabajo 1 y 2 estamos viendo el trabajo en la etapa 1 y 2 isotérmico voy a volver a hacerlo aquí copiar pegar donde la presión 1 es 6 6 por el volumen 1 5 el volumen 2 si se acuerdan es 20 y el volumen 1 es 5 eso es hagan por favor la operación 6 6 por 5 30 por logaritmo de 4 4 41 41 58 gracias atmósferas por litro es también una medida de trabajo porque aquí voy a ponerlo más bien 6 atmósferas por 5 litros ya entonces estoy poniendo mejor aquí las unidades para que veamos que estamos sacando en atmósferas por litro que también es una unidad de trabajo ahora ahora si hubiéramos hecho la presión en pascales y el volumen en metros públicos saldría en julio pero no importa eso podemos ver en otro poleto entonces este es el trabajo isotérmico es isotérmico entonces estamos aplicando la fórmula del trabajo isotérmico porque es isotérmico isotérmico la etapa 1-2 el siguiente proceso es isobárico aquí lo hemos anotado el proceso 2-3 es una compresión isobárica el trabajo 2-3 es una compresión isobárica entonces como es isobárico buscamos la fórmula del trabajo isobárico entre 2 y 3 el isotérmico lo voy a poner es igual con negritas y sudallado y el isobárico pues es importante ver el tipo de proceso esta es la fórmula del proceso isobárico esta es la fórmula del trabajo isobárico ahora tomen en cuenta esto estamos diciendo volumen 2 menos volumen 1 significa volumen final menos volumen inicial en este caso el volumen final no es 2 es 3 y el volumen inicial no es 1 es 2 ¿cuál presión ponemos? ¿la presión 3 o la presión 2? da da lo mismo porque la presión es constante exactamente cualquiera porque es la misma cualquiera es la misma no puedo poner aquí presión 2 porque el 2 presión 2 entonces noten por favor eso que he dicho estamos hablando que el volumen este es el 3 el final es el 3 ¿no? y el inicial es el 2 porque si ponen de memoria la fórmula que estaba aquí si ponen de memoria como claro aquí es una fórmula general volumen 2 menos volumen 1 pero aquí en el problema el volumen 2 es diferente el volumen 1 es diferente es en la etapa 1-2 solamente ese detalle que no es complicado pero tomen en cuenta por favor bueno las unidades entonces voy a hacerlo otra vez copiar pegar la presión 2 hemos dicho hemos calculado que es 1,5 atmósferas el volumen 3 es 5 el volumen 2 es 20 el volumen se mide en litros en este caso litros eso es ah aquí me falta colocar el trabajo 2,3 el trabajo entre 2 y 3 aquí el trabajo de 2 a 3 el trabajo de 2 a 3 ¿cuánto sale? menos 22,5 atmósferas por litro gracias 22,5 atmósferas litro este es un detalle más que quiero comentar el trabajo negativo es trabajo sobre el sistema este es un trabajo sobre el sistema trabajo sobre el sistema el trabajo sobre el sistema es negativo es trabajo sobre el sistema trabajo negativo en cambio el trabajo hecho por el sistema que aquí no lo hemos puesto en más porque se lo entiende pero es positivo voy a ponerlo aquí positivo trabajo realizado por el sistema trabajo negativo el trabajo realizado sobre el sistema eso es por si acaso hemos hecho el proceso 1-2 nos falta aquí el proceso de 1 a 2 isotérmico hemos calculado el proceso de 2 a 3 y el proceso de 3 a 1 proceso 3 a 1 voy a hacerlo con esto el proceso de 3 a 1 vuelve al punto inicial 3 a 1 es un calentamiento isocórico isocórico como el punto que está más arriba es un calentamiento isocórico sacamos sacamos el trabajo de 3 a 1 de 3 a 1 ¿cuánto sería el trabajo? ¿cuánto sería el trabajo? ¿cómo calculamos el trabajo de 3 a 1? ¿cuánto sería? ¿quieren ver las fórmulas? hola ¿me escuchan? por favor sí por favor ingeniero ya muy bien en el proceso isocórico en el proceso isocórico el trabajo es ¿cuánto es? cero cero no hay trabajo cero no hay trabajo cero entonces yo por eso les digo es importante saber la parte teórica claro ustedes ya saben ya saben en el trabajo isocórico el trabajo es cero no hay trabajo en el trabajo isocórico no hay trabajo el trabajo es cero en cambio nosotros sí hay que buscar la fórmula isotérmico isobárico adiabático hay que buscar la fórmula y con la práctica lo van a saber en el isocórico no hay trabajo y finalmente el trabajo neto el trabajo neto o total o total trabajo neto igual será igual donde estamos aquí a la suma del trabajo en la etapa de uno a dos más 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 el trabajo en la etapa de dos a tres más el trabajo en la etapa de tres a uno es decir la suma de los trabajos este sería el trabajo neto la suma de los trabajos ya tomando en cuenta por si acaso el signo tomando en cuenta el signo en otras palabras sería 41,58 menos 22,5 19,08 atmósfera por litro gracias positivo eso es bien vamos a hacer un breve despaso en estos problemas de termodinámica donde hay procesos isocóricos adiabáticos isopterimbos etc en algunos casos lo que se pide es dibujar la gráfica de presión versus volumen entonces se hace la tabla bueno ya estaba la gráfica dibujada pero aún si no estaría dibujada la gráfica lo que se hace es esta tablita para tener todos los datos de presión volumen y temperatura aplicando esa fórmula que hemos visto que relaciona estas variables en los procesos isobárico isotérmico e isocórico esta fórmula que hemos visto ¿no? esta que relaciona estas variables presión volumen sobre temperatura en el punto 1 o inicial es igual a la presión volumen temperatura sobre el punto final ahora lo que hay que saber evidentemente si es isobárico isotérmico lo que pasa para poder simplificar o anotar las unidades no importa eso hay que saber lo que hemos hecho es calcular estas variables faltaba la presión 2 no se conocía se ha calculado la presión 2 no se conocía la temperatura 2 o 3 se ha calculado y nada más es lo que nos faltaba ya con estos datos hemos calculado el trabajo correspondiente tomando en cuenta qué tipo de proceso es por ejemplo el proceso de 1 a 2 es isotérmico se aplica a la fórmula de trabajo isotérmico el proceso de 2 a 3 es isobárico se aplica a la fórmula de trabajo de proceso isobárico el 3-1 es isocórico ya saben no hay trabajo isocórico no hay trabajo entonces en cada caso se ha aplicado la fórmula del trabajo correspondiente la fórmula del trabajo isotérmico es esta la fórmula del trabajo isobárico y en el isocórico el trabajo es cero y el trabajo neto es la suma de estos trabajos ¿alguna pregunta sobre este problema? nada bueno ya saben un problema del tercer parcial que es la primera semana de marzo es un problema de calorimetría calor ganado es igual al calor perdido y despejar lo que lo que se pida temperatura este inicial temperatura final o calor específico lo que puede otro problema es de dilatación lineal superficie o cúbica un problema tercero es de termodinámica capturar el trabajo sobre el sistema o las variables termodinámicas lo que fuera no es complicado pero si se quiere trabajar y practicar vamos a completar el próximo lunes nos faltan procesos termodinámicos o ciclos termodinámicos y la última lección es el tema de gravitación universal que es un tema muy bonito muy interesante muy divertido el tema de gravitación universal eso es muy bien muy bien muy bien entonces voy a pasar al grupo este fin de semana un un listado de problemas para que practiquen no para que me presenten para que practiquen porque lo que se trata es de que aprendan esto y nada más alguna pregunta jóvenes antes de terminar la clase que tengan un tema en cuestión de lo que le dije del examen del segundo parcial ¿cuándo sería la fecha que podría volverlo a dar? el segundo parcial no dio ¿qué pasó? no me acuerdo le dije que tuve un problemita con subir mi examen van a dar en la segunda semana de marzo voy a ver mi calendario pero van a dar sí o sí la segunda semana de marzo porque hay muchos como el compañero Josafat que no pudo dar otros que estaban en el campo y se descortó internet por diferentes motivos no importa ingeniero yo lo pude yo lo pude presentar pero no me lo revisó ¿sabes quién? ¿subió el formulario Google? sí lo subí lo subí en Classroom igual a ver creo que lo tengo para ¿de qué grupo? del CEBE ¿no hay no hay grupo CEBE? ¿no? 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 del CEBE ¿cómo? CEBE ah claro porque si me dicen el CEBE yo digo ABC no hay CEBE hay CEBE claro el CEBE de CEBE saludos Juan Daniel 15 en la parte práctica 40 en la parte teórica van 65 y si presenta el libro 10 75 todos tienen buena nota eso es bueno este la próxima clase me pregunta voy a mostrar algunas notas porque este es mi día especial después de esto tengo laboratorio con el grupo G1 nos vemos con ustedes a las 5 a los cuartos tengo que abrir el grupo y estar en la clase supervisando y finalmente a las 6 y cuarto el famoso grupo BI hasta la 7 y media así que jóvenes hay tiempo el lunes voy a ver sus materias porque tienen el derecho de saber sus notas y yo el deber de responder pero solamente les pido que no no copien los problemas en el examen de práctica bueno nada más jóvenes nos vemos a las 5 menos cuarto que tengan buen descanso salve ingeniero salve ingeniero salve ingeniero chau María Belén